La veintena de reputados científicos españoles que el pasado mes de agosto abogaron por llevar a cabo una evaluación independiente e imparcial sobre la gestión de la pandemia de COVID-19 han reclamado que esta medida se ponga en marcha con carácter urgente y que el Ejecutivo Central se comprometa a aplicar sus conclusiones. Los autores han publicado un nuevo artículo en la misma revista científica que en el mes de agosto de Lancet para concretar su propuesta de evaluación independiente por parte de un grupo de expertos internacionales y nacionales sobre la actuación del Gobierno y de las 17 comunidades autónomas. En esta nueva publicación los científicos firmantes concretan que la evaluación debe tener carácter de urgencia de modo que debe comenzar de inmediato e informar periódicamente hasta el final de la pandemia y es necesario un compromiso por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas para atender las recomendaciones propuestas y actuar en consecuencia. Igualmente también abogan porque esta medida cuente con un apoyo generalizado de partidos políticos, asociaciones científicas, profesionales de la salud, pacientes, cuidadores y la sociedad en su conjunto. La reacción a nuestra primera carta fue positiva entre todas las partes interesadas y los gobiernos deberían capitalizar ese consenso, han alegado al respecto. Por su parte el ministro de Sanidad Salvador Illa se comprometió a recibir a este grupo de destacados científicos españoles para escuchar su propuesta tras la acogida de la carta publicada en The Lancet el pasado mes de agosto.